Mira, allá hay uno que le está pegando. ¿Le está pegando a la camioneta? ¡No! ¡Hijo de...! Me la feventó. Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén todos muy, pero muy bien. Volvemos un día más a No One Survive. Bueno gente, como fui corta nada en el anterior video, quedamos aquí en el hospital, investigamos la primera planta, zafamos de suerte, quedamos a 4 de vida. Justo encontramos un botiquín. Y bueno, ya lo terminé ahí porque iba bastante... Ya se me había hecho bastante largo el video. Pero, antes de salir de juego, luteé los dos pisos que siguen, menos el último. Porque recordé que cuando salgo de partida y vuelvo a entrar, spawnean todos los zombies nuevamente. Dije, no, no me voy a poner a limpiar todo con la cantidad de munición que gasté. Prácticamente no me queda nada, me queda 9. Dije, no, voy a lutear, voy a agarrar la mayor cantidad de medicamentos posible y ya está. Ya pues, total, eran exactamente... Los dos pisos que luteé de arriba eran exactamente los mismos que de abajo. No variaban nada. Ahora, ahora les muestro la cantidad de loot que recogí. Lo que me dejaron en la parte de comentarios fue que puedo llegar a encontrar un generador aquí en el avión destruido, donde nosotros comenzamos por aquí, en alguna de las cajas de afuera. Creo que me dijeron del... Si la vemos del frente, del... Ahora vamos a investigar eso. Y después también, por otro lado, me dijeron, este, no me acuerdo si era en este lugar o en este. Ahora lo voy a chequear. Me mandó una imagen que encontraron dos generadores. A ver, al final estoy buscando generador, generador, y al final es para tener energía. Energía ya estamos teniendo con el generador térmico. Y luego cuando tengamos los paneles solares también vamos a tener energía, pero, ya que la estamos buscando, a ver si aparece de una puñetera vez. El hospital lo vamos a dejar fuera. Ahora vamos a tomarnos el camino hasta aquí y vamos a ir a ver en el avión. Pero primero lo primero. Voy a mostrar lo que sacamos del hospital. Equipo. Ahí pueden ver. Un par de botiquines, un par de ungüentos, la penicilina que me dijeron que día 9, ¡no! Hoy toca horda. Joder, no me di cuenta. Ya estamos día 9, qué rápido. Me dijeron que la penicilina justo cuando me aplican infección esto me lo quita. Acá dice que te da 60 de vida y tratar la infección. Tenemos varias de eso, así que, perfecto. Siempre hay que llevar una encima por las dudas y un botiquín ya que tenemos varios y bastantes temas de medicina estomacal que justamente trata el tema de la de la malaria esta, del paludismo que te da cuando comemos. A ver, este. Este aquí y esto, equípate. Listo. Tenemos lanza, perfecto. Bueno, a ver, ¿qué hora? No. Mierda. Ya está llamando son las 4. Ok. Guarda que se viene. Guarda que se viene. Bueno, vamos directamente, primero vamos a revisar el tema del avión. Vamos a ver si encontramos el generador por ahí, gente. Y luego, wow, 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 vaya tirones. Y andas frenando que te vas a estrolar. Y luego, hay zombies por acá, sí, ahí está viniendo. Claro, lo que pasa es que el ruido de la camioneta los atrae. Este... Por aquí, por el puente, este no puedo pasar. Tengo que dar toda la vuelta o tengo que ir por aquí mejor. Tengo que ir por el otro lado. Vamos a dar la vuelteta y vamos hacia el avión. Muy bien, gente, a ver, estamos llegando. Estoy llegando a Patienzo porque no me iba a meter con el vehículo. El vehículo lo dejé por acá. Igual ahora que estoy pensando si lo hubiera dejado por esta altura hubiera llegado más rápido, pero no importa. Lo dejé por esta altura y me viene caminando para no perder la durabilidad de la camioneta. Para que no se me reviente y me deje a pata. Ahora. Si no recuerdo mal, había uno o dos zombies en esta zona y nada más. ¿Murió? El brazo voló. Recoger. Encontro. Ah, mirá. Ahora se pueden lootear los zombies. Nice. Bueno, supuestamente, si lo vemos del frente hay unas cajas a la derecha me habían dicho. A ver si es una de estas. Esto lo looteamos, pero no recuerdo haber visto algún generador. Quizás sí y lo pasé por alto porque en ese momento no me servía, pero no me acuerdo, la verdad. Ok, medicina volumen 2 me lo llevo. Cocina. Nah, esto no me interesa. Tecnología de procesamiento de balas. Este, no sé si lo tengo. Mirá, balas. No veo otras cajas por aquí del lado derecho. Ahora vamos a ver bien del otro lado, por adentro, por las dudas. Pero, ¿qué hora es a todo esto? 7 y 40. Todavía tengo tiempo. A las malas y no llego. pasamos la horda aquí donde comenzamos. Ahí hay un granero y unas escaleras. Y de último colocamos pinchos en esa zona y ya está. Lo que sí, no tengo mucho... Esto ya lo looteé, ¿no? Ah, esto no. Y esto sí. Ok. Cajas por aquí por la derecha no hay más. Creo que es random eso. La verdad. Ahora, si no me llega a tocar una puñetera... un puñetero generador, ¿cómo puedo crear el banco ese? Digo, ¿no? Si esto es random y el loot no tengo para que se vuelva a respawnear, en teoría. Porque lo puse por defecto apenas había salido. Además, uno si hoy... El día de hoy se crea una nueva partida empieza totalmente distinto como empecé yo. Empieza con mucho más loot, equipamiento y demás. No empieza tan tieso como empezamos en su momento. Así que no sé. Pero bueno, a ver. Vamos a darle una oportunidad por lo menos a esta parte. Si no, bueno, pasamos la horda y vamos a ver en la parte norte a ver si hay suerte. Pero esto prácticamente estoy casi seguro que la mayoría si me habrá quedado algo seguro pero no recuerdo haber visto algún generador. Esto, esto lo habíamos dejado, esto sí lo recuerdo. Mira, esto sí se me pasó. Una lata. Que la lata ya estaba podrida. La agarramos y desapareció directamente. Horno eléctrico. Me lo llevo porque sí, porque está. Pero no. De aquí no había más nada. Aquí me acuerdo que había encontrado un par de latas. Esto no se puede lootear. Que yo tampoco. No, pinta que no no voy a encontrar generador aquí, ¿eh? No, no. Ah, y esto la mayoría vamos a encontrar las cosas vacías. Por aquí. Caja de herramientas. No me interesa porque ya tenemos un montón en casa en este... ¿Qué hay? Ah, esto. Bueno, eso me vale. Por eso estaba en el piso. Pues no. Aparentemente es random. Como yo tengo una partida iniciada apenas largaron en juego y luego subieron la probabilidad de que aparezcan ciertos objetos y yo tengo una partida digamos entre comillas antigua a mí me jode y a los demás nuevos no. No lo sé. Es lo único que se me ocurre porque estoy yendo a todos los lugares donde están diciendo que les aparece generadores y a mí no me aparece. Ahora tampoco me vuelvo loco porque lo que le dije tenemos generado térmico y falta poquito para tener los paneles solares. Básicamente el generador que estoy buscando es para tener energía pero a través de combustible nada más. Así que ni modo. No hay generado en el avión F. pero bueno un lugar menos. ¿Qué hora es? Las 9 y 20 nada tengo tiempo de sobra y me estoy yendo para el otro lado ¿Qué es normal? ¿Para qué lado es? Me voy a buscar la camioneta vamos directamente para base y nada vamos a prepararnos para la horda del día de hoy. Me dijeron que también pruebe crear un par de molotops que pueden hacen bastante daño pero también hacen bastante daño a los pinchos así que vamos a ver si tenemos recursos para crearla igual creo que no las tengo de... ¿Qué mierda? ¿Eso es un jabalí? Eso sí no lo había visto antes Es un jabalí ¿no? o antes no le estaba dando que en teoría parece que sí porque saltaba sangre o el bicho más duro que te cagas a ver si me da algo distinto al... a los pirulais sí otra carne es carne de cerdo bueno esto da ánimo menos 5 proteína obviamente hay que cocinarla ah otra cosa que me dijeron que en vez de cuando haga comida que pruebe en vez de mira allá hay otro jabalí no había visto jabalís antes por esta zona están agregando animales nuevos este no sé si serán agresivos si nos acercamos mucho por las dudas no son agresivos como los pirulais pero si nos acercamos demasiado capaz que nos atacan así que preferible no saberlo este me dijeron que cuando haga comida que pruebe en vez de colocar agua que coloque vino que coloque un buen totín tiene lógica puede salir algo interesante hay que probarlo capaz que sale la comida hecha a perder no lo sé lo que sí no tengo no tengo agua vaya mierda bueno vamos directamente para casa vamos con nuestra camioneta vamos para casa vamos a beber algo vamos a hacer algo de comer y vamos a ¿qué hora es? 10 de la mañana voy a estar ahí apretado apretado con el tiempo vamos 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 bueno gente a ver no estoy yendo para casa estoy llegando aquí a la parte inicial voy a hacer aquí la horda como dije porque a ver bajamos bueno no me toque no la camioneta trajo a las mierdas estas ok perfecto le estaba diciendo voy a hacerle aquí la horda porque estamos muy sobre la horda ¿lo mató? bueno por lo que pinta sí y parece que sí se puede lutear ahora los zombies no dejan bolsitas como antes que está bien lo que pasa es que es lo que estaba por decir no sé cuánto tiempo tarda el cuerpo en desaparecer pero bueno allá va otro quiero pasar este la horda aquí porque estamos muy no sobre la hora pero tengo que descansar tengo que beber tengo que comer y eso lleva tiempo y aparte tengo que crear los pinchos más el tiempo que me tardo en llegar hasta allá así que voy a optar por hacerlo aquí total aquí tenemos un un pozo que lo podemos utilizar para voy a beber agua total me va a dar paludismo no importa tenemos para curarlo me voy a limpiar y ya con eso ahorro un montón de tiempo ahorramos bastante tiempo ahora vamos directamente a la camioneta no había agafado una pirula de estas para parece que no parece que no para el tema del paludismo ok paludismo afuera igual 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 a ver dejate esto acá esto acá me voy a llevar una venda otro boquitiqui no una venda igual me voy a llevar uno de estos por las dudas ahora cuando colgamos la carne de cerdo y demás este nada esto aquí fuera también equipate esta ah no pues no entonces así manualmente camioneta no iba a decir no sé si dejarla muy cerca por las dudas por si le empiezan a golpear pero no creo vamos a dejarla por aquí a un cotado a un costadito sin mucho problema no trajo más zombies ¿no? ¿el ruido? lo que le estaba diciendo allá hay una escalera quiero probar espero que se pueda subir porque si no se puede subir vaya F igual a las malas tratamos de ver si puedo subir por ahí creo pinchos en esta zona pero creería que sí a ver si se puede subir a esta parte ¿se puede subir? ¿no se puede subir? bueno 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 apreté la E y abrió allá el ok no pinta que se pueda subir que es raro bueno por ahí no podemos subir pero por aquí decime que sí mantel pulsado para buscar bueno acá tenemos un par de minerales ahora claro no no me deja subir uff uff yo pensé que aquí podía subir ololololololola estoy muertísimo si no puedo subir estoy muertísimo ¿qué hora es encima? uuu las 2 de la tarde ya estoy brito no puedo subir a la verga a la verga ¿dónde podemos? el tractor no podemos trepar ¿no? sí sí podemos trepar podemos trepar y puedo subir perfecto listo vamos a pasar la horda aquí voy a crear todo pincho en esta zona a ponerme ya lo que sí primero eh créate una fogata exterior algo por aquí ok perfecto ah claro no puedo hacer porque no tengo olla solamente podemos hacer esto rudimentariamente claro y tampoco poder hervir el agua no tenemos olla ¿cierto? me había olvidado vaya F vaya F sí bueno la otra cosa que tengo que ir haciendo es la cama ah pero creo que tengo una cama por aquí sí tengo una cama en una de de los coberticios de por allá pero no ya está vamos a crear una aquí más rápido ya está ¿qué hora es? ¡ay! no sé si me va a dar el tiempo no sé si me va a dar el tiempo a ver uno dos tres por suerte pide menos troncos pero lleva su tiempo esto no parece pero lleva su tiempo ahí ahí y ahí no creo que vaya a poder con toda esta cantidad a ver cómo estoy de luz de luz de espacio deja todo esto ¡uy! ¡la comida! la comida vaya mierda se quemó se echó a perder desapareció esto dejarlo todo por aquí la lanza también esto también necesita espacio gente deja todo esto no me interesa de momento una de carne aunque sea el otro lo tiro momentáneamente la carne esto esto sí venga chuletín 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 y a talar a talar porque encima todavía tengo que dormir para recobrar algo de energía ¿qué hora es? las 3 acuérdense que viene a las 7 menos mal que tenemos enlacha esta que va mucho más rápido vamos instalando creo que me va a dar el tiempo para para crear esos esos pinchos vamos vamos siempre contra feloz ¿eh? ¡eh! ¡ay Dios! ¿no tenés cómo va la energía? vamos a 30 37 no hay tanto problema tenemos tiempo con el tema de la energía vamos menos mal que pude subir ahí en el en el tractor porque si no vaya F no tengo más troncos mierda si no vaya F yo estaba súper seguro de que iba a poder subir por la escalera aquella no sé por qué o a las malas por ahí al costado y no me jodió punto com bueno preferible tirar uno y tener la velocidad vamos 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 ¿qué hora es? uff 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 ok tres vamos todavía me queda descansar ¿cuánta munición tengo? me quedan tres de escopeta y creo que la escopeta está cargada o sea tenemos 15 disparos 15 fucking disparos y no tengo más a las malas si me da el tiempo junto a algunos palos y hacemos un arco no tengo más ok a ver aquí ¿qué hora es? cuatro vamos voy a llegar con lo justo me parece entre descansar y demás siempre contrafelo poniendo la máquina a tope ay Dios es que le juro que no no me acordaba que ya era día 9 pasan pasan súper fácil los días uno dos tres cuatro cinco seis siete sí siete podemos dos tres bueno la prueba de las molotov será para la próxima gorda porque está menos mal que decidí venir hasta acá porque si tenía que ir hasta allá y ponerme a hacer todo esto no creo que me iba a dar el tiempo puedo beber uno más un dos tres un dos tres de aquel lado no puse pinchos ahora que estoy pensando de atrás del shit 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 bueno tranqui 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 recupera que no vamos mal todavía tenemos tiempo de sobra por aquí por aquí no coloqué y seguramente se van a querer meter por acá uno dos uno por acá total tres un dos tres uno quedaría allá y ahí y que hora es las cinco menos diez vamos 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 tres cuatro cinco seis go 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 ok este terminado listo listo ahora a descansar ya 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 dormir ok son las seis días en cualquier momento pueden llegar quiero untar un par de palos o troncos por lo menos para aparte de la luz de la linterna dejar la fogata y que eso dé un poco más de tiempo de luz y que se vea un poco mejor acuérdense que viene a siete así que tengo troncos encima tengo troncos encima dale 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 vamos vamos creo que hasta 600 me deja listo hasta 600 no me dio tiempo para juntar más nada porque esto ya van a venir así que solamente me voy a quedar por aquí donde está la mayoría de los pinchos que espero que vengan por este lugar ya justo mientras vamos comiendo me va a dar un poco de sed no importa bebemos agua aunque tengamos agua sucia pero tenemos para quitar el paludismo y nada a esperar esperar que los pinchos hagan su trabajo ya estoy escuchando estoy escuchando el quilombo por donde está viniendo mira vos por donde pensé ya voló uno de los pinchos es que me imaginé que iban a venir por ese lado no sé por qué tendría que haber colocado más esperemos que se muera la mayoría así a las malas no gastamos tanta munición al último cuando tengamos que bajar vamos a meter el café el grano no importa ahora beber estamos un poco deshidratados uno más no escucho más que se estén reventando o sea están abajo pero no le están dando los pinchos no exactamente no le están dando los pinchos ahí 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 que se pinchen de chirimbolo aunque sea a ver si a ver si no bueno adiós qué fue eso cuatro disparos me quedan y creo que la horda la superamos al final vienen por acá los cabrones por donde había menos pinchos y acá creo que había colocado uno solo nomás o dos yo pensé que iban a venir de frente pero bueno no importa mira allá hay uno que le está pegando le está pegando la camioneta no hijo de me la febento no y lo dije no vaya a hacer dejar la camioneta cerca no vaya a hacer que me la febiente no lo creo me cago en la puta soy profeta de mi desgracia loco me cago en la puta ahora no tenemos camioneta estamos en el principio de todo y el comerciante que vende los kits está aquí holy o sea tengo que irme pasar por casa buscar algo para vender llegar hasta acá comprar el kit y hacer la vuelta esta oh que dolor de huevo pero que dolor de huevo oh que dolor de huevo me cago en el infeliz ese que se quedó ahí trabado golpeando la camioneta ay dios será mi mala suerte será mi mala suerte a ver a las malas esto esto si me lo llevo total está bastante fresco esto también pierre me da igual el horno eléctrico no me lo llevo y nada más nada más apagar la linterna a respirar hondo y hacer caminata gente holy shit que putada bueno ni modo cosas que pasan ahí para no sé si voy derecho para acá si muestro voy derecho directamente para casa voy para el vendedor obviamente y vuelvo hasta aquí y obviamente todo eso pegó un corte porque va a ser un dolor de pies me van a sangrar los pies estando caminar si yo creo que si voy a hacer eso voy a ir hasta el caso voy a agafar algo me voy a poner bien en tema de estamina comida descansamos voy hasta el vendedor estamos en día 9 creo creo que tiene kits espero que tenga kits porque si no ya sería una putadísima y y regresa a buscar bueno gente a ver estamos llegando por fin estamos ya día 11 prácticamente un día de caminata obviamente entre ir volver hacerme de comer y demás ahí en casa en el vendedor tenía una de esas partes que necesitabas para el tema de los paneles solares solamente me queda creo que me faltaban como 5 o 6 ya las coloqué me falta solamente colocar los lingotes eso lo vamos a hacer ahora luego cuando vayamos a casa pero por suerte lo importante tenía dos kits así que reparamos nuestro bebé gracias a Gebus Dios mío creo que habrá sido entre 30 y 40 minutos lo que tarde una putada pero putada putada como me fue a joder el tarambana ese ahora ya que estamos en marcha no vamos para casa quiero como estoy a ver me voy a alejar un poco porque no quiero que me vengan a atacar los zombies que me jodan la camioneta de nuevo manejar un poquito y bajamos así vemos el mapa tranquilamente no el mapa no quería ver mucha energía bueno tengo 77 a las malas me hago una cama por ahí vamos a ir al aquí a esta parte donde me dijeron que podría encontrarme algún generador último intento gente vamos a ver si encontramos un generador ahí si no bueno mala suerte de última ya tenemos prácticamente el panel solar así que no me va a volver tan loco eso al final es otra forma para cargar las baterías lo que si necesitamos conseguir más baterías así tenemos más energía guardada para utilizar los nuevos equipos que utilizan electricidad guarda con todos esto por aquí nada yo voy tirando para esa zona despacito sin chocarme ni reventarme con algún zombie ok vamos llegando dejamos la camionetita por acá apagar la linterna eso es normal el tema me hubiera llevado esta mochi así la descargaba ahora ya la tengo petada pero bueno lo que si no estamos con mucha munición el machete está a punto de reventarse tenemos dos lanzas a las malas pero a ver ¿dónde está la entrada esto? bueno a ver tampoco en teoría no voy a estar loco por el loot al menos que salgan cosas guapas pero ¿dónde está la entrada de esto? por aquí ok el último trae la camioneta hasta acá si hay loot interesante claro ¿no? vamos a utilizar el machete si se tiene que reventar se ve bien y ya está ¿qué se le va a hacer? pinta que hay bastantes zombies en este lugar ¿eh? hello my friend ah otra cosa gente el día de hoy va por lo menos no lo vi hoy no sé si lo habrán puesto ayer o anteayer ya pusieron fecha para el de forest 2 sale este 23 de febrero decía que era en febrero pero no tenía fecha y yo ya me venía temiendo de que no iba a salir en este mes que lo iban a trazar pero no ya pusieron que es el 23 de febrero y también este salió un un trailer de de before este mostrando desde que si existe el juego un gameplay bastante guapo y bueno la única putada es que bueno ese si está trazado hasta noviembre pero bueno por lo menos el juego aparentemente mi fíjalo perra aparentemente el juego si existe la única putada que hay que esperar pero a lo mejor el de forest 2 sale este mes así que vamos a estar con bastante contenido ahora ya dentro de poco arranca Howard Legacy y en menos de a ver el Howard Legacy creo que lo liberan en 7 si no recuerdo mal o sea nada en unos días y el 23 no lo voy a llegar a terminar el Howard Legacy que ya vamos a arrancar con de forest 2 pero por mi bien mejor 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 eso si con la cambiando de tema radicalmente con la caminata que me hice obviamente ya lo tenemos a tiro alto terminé de completar la constitución ya la tenemos a tope gente la tenemos a nivel 5 el machete me va a estar por petar en cualquier momento yo estoy tratando de limpiar la mayoría para poder lootear luego tranquilamente pero pero no sé no sé si va a aguantar ok a ver si hay algún bello generador combustible bueno las malas me las llevo y lo encuentro mirá un panel este si me lo llevo a las malas si lo encontramos nos va a servir el combustible por supuesto esto tiene luz no vamos motor mierda motor en mira un generador un generador gracias titán no me acuerdo el nombre en este momento pero lo voy a dejar aquí en pantalla este que me escribió por instagram y por facebook diciéndome este lugar espectacular eso sí cuánto de peso podemos cargar hasta 50 estamos en 41 con estas cosas mira hay dos generadores ah no lo puedo cargar porque cuánto pesa esto 30 ah no lo puedo cargar por el el coso no no hay dos hay uno solo y me paso ok de momento dejo esto ni así que me está container uh lululululululululululuuu eh esto pesa uno ¿listo? ahí está listo con esto nos liberamos voy a dejar el bebé habemus generador gente habemus generador vamos a dejar este bebé En la camioneta Vamos a traerla Aquí en la entrada Y vamos a terminar Vamos a seguir luteando aquí Que parece que Aparecieron más de nuevo, de golpe, así, sin más Por la cara Me voy a poner la lanza porque el machete Wow, 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 wow Ah, pensé que lo había tirado Parece que el machete va a petar en cualquier momento Es más, no sé si me va a alcanzar para matar A la Desgraciada esta Se os reventó, me imagina A ver si encontramos algún machetín Por aquí también Ok, vamos a buscar la camioneta Ok Dejamos el generador, ya traje la camioneta Ok, sí, la camioneta creo que trajo El ruido de un par de amigos Y me quedé sin lanza A ver si podemos Crear antes que llegue Aunque sea una No me toquen la camioneta, eh No me toquen la camioneta Pedazos de desgraciados Eh Hello No escucharon, ¿no? Dejame el tutu Que recién los saco del mecánico Ok, ok Espectacular el lugar, gente A ver, no digo que en los otros lugares no pueda salir generador como me estuvieron diciendo Pero bueno No sé si el loot de random o qué Pero a mí no me salió Aquí sí, por suerte Y según el El titán que me lo dejó dicho Aquí le salió Dos Generadores Ahora vamos a chequearlo, pero Aunque te salga uno ¿Qué te importa? Dame 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 Uff, estamos una mierda de ¿Cómo estoy de energía? 50 Voy a hacer una pequeña camisa ¿Qué hora es a todo esto? Las 10 de la mañana Vamos a hacernos una cama No por el tema de spawn Sino para descansar Ah, ahí Vamos Listo Pégate un pequeño sueñecito Listo Bueno, esto es suficiente Comemos Estoy viendo que los carbohidratos están bajando Y hay que beber Estamos bastante deshidratados Esto también Cometero, da igual Espero que no me dé paludismo Nada más Igual tenemos medicina en la camioneta A las malas Agua limpia De beber Espectacular Pumba Ok, a ver Esta hay que llevarla siempre por las dudas Por si aparece el El bichejo este Que tanto queremos Y lanzas Me tengo que hacer Unas cuantas Porque no tengo Se nos inventó el arma Tengo esta Pero Hace menos daño que la otra Y me tengo que acercar más todavía Una putada Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? A ver Con cuatro Yo creo que podemos tirar Venga Hago el cambiazo Esta fuera Esto también Y ya creo que ahí Tengo el espacio suficiente Para agafar el combustible El panel Si es que no Volvieron a aparecer Todos los zombies Aquí nuevamente Que no me extrañaría Que bueno Por fin encontramos Generador El día de hoy Guapísimo gente Nos enteramos que The Forest Tiene fecha The Forest Encontramos generador ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir? Guau guau Allá Ah no Me pareció Me pareció Que el zombie Que era más grande Lo normal Pero creo que es normal Es uno común Es que tiene la pinta De que es más alto Que los otros ¿No? Es que estoy indicando ahí No sé por qué Me da sensación esa Igual Pasando Vamos a lutear aquí Va Vamos a agafar primero Lo que nos compete Bueno ya que está Pero llevo Me da igual esto A las malas Si veo algo más interesante Lo dejamos Panel Combustible Esto Esto es cemento Bueno Plástico Llevalo A ver ¿Qué más hay por aquí? Oh Una batería Y una batería De 120 Espectacular Cables Petadísimo Te dejo momentáneamente Combustible Momentáneamente Es que pesa un huevo Más cables Perfecto Caucho Y de momento Por lo menos En este lugar No hay más Queda el combustible Y nada más Este lo luteo así Bueno Obviamente Quedan los vehículos Queda aquella parte Que no sé si va a haber algo Esto lo vamos a dejar Yapeyú Qué bueno Qué bueno Qué bueno Gente Entonces hoy vamos a poder Terminar el tema El generador Vamos a terminar El tema de los paneles solares Acá tenemos una batería Más o menos decente La más grande Creo que es de 200 A ver Dejate todo Ay no me digas No me digas Que no Entra Cuánto ocupa esto No entra por esto Por esto no entra Ahí estás Ahí estás Ok Esto lo dejamos Esto también Esto me da igual Fuera de acá Esto enchufatelo Ya Así Estamos Bastante a full Me olvido Por unos segundos Listo Cuánto me queda De peso Estamos en 18 Claro Lo que pasa Es que estas pesan Un kilo No importa Vamos a buscar El combustible Que lo vamos a necesitar Por supuesto Ahora que tenemos El generador Allá Allá hay otro panel Acá hay otro panel A ver Los paneles solares No sé cuántos Necesita de estos Para las malas De última Si con esto ya Con los que tenemos Estos me sobran De última Los vendo y ya está Acá hay mineral Pero no No me interesa De momento Hola buen hombre Lindo día Para volar los brazos ¿No? Vamos cabrón Hermoso A ver Acá tenemos motores Y una mochila Grande A las malas Peto mi mochila Voy La dejo Y vengo A buscar esta Así tenemos Otra mochila Es un poco Más de espacio No sé Para qué Voy en la parte Trasera De la camioneta Si no Nunca voy a encontrar Nada ahí Bueno Nada Acá tenemos Estos Que hay en casa Para tirar Para arriba Ok Hay bastantes Zombies Por este lado No sé De momento No hemos visto Ninguno De estos De cuatro patas Por suerte A ver ¿Qué hay por acá? ¿Puedo subir? No puedo subir Tenemos que dar Toda la puerta Va Vamos Vamos a hacerlo Como tiene que ser Vamos a buscar El barril de combustible Venga Bimba Ahora sí Vamos a dejar Como dije Voy a dejar Voy a agarrar Las cosas Que están ahí En la parte Trasera De la camioneta Vamos a tratar De llenar La mochila Esta Vamos a guardarla Vamos a entrar Vamos a agarrar La otra mochila Y vamos a tratar De ver Si encontramos Algo más de luz Antes de volver a casa Así que A ver Espacio Tengo para Uno más Tengo Espacio Para la batería Para los libros Hay espacio Hay espacio Hay espacio Hay espacio Perfecto A ver Si puedo Esto No Quédate ahí Esto acá El cable Y ya con eso Creo que ya Ya está Listo Quitate la mochila Ahí está Ahí está Gente Y tenemos Todo este espacio Más la mochila Que vamos a agarrar ahora Obviamente No va a tener La misma cantidad De espacio De slots Para guardar cosas Pero No importa No sé Me da la sensación De que voy Mucho más ligero Sin la mochila Da la sensación No sé No sé Si será así Pero me está Dando esa sensación Esto sí Me lo llevo Porque creo Que no hay Mucho en casa No en esto No era Era en uno En un auto Por aquí Aquí está Equipar Sí No es mucho Espacio Pero bueno Ah Dejé la Mierda Dejé las lanzas Bueno No importa A ver A ver A ver Qué encontramos Hola A ver Qué encontramos Por aquí No pinta No pinta Que se puede entrar Este Ah Sí Que no Para que está Ah Sí 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 Hay otro Generador Gente Hay otro Generador Otra batería Sí Sí Tenía razón Aquí Aquí Por lo menos Yo por lo menos Como me dijo El bro Hay dos generadores Bueno Mierda Eso por salir Si Si estoy escuchando Fugido Es porque hay zombies Lo normal Ah Pero está viniendo Está viniendo todo el barrio Dame la bienvenida ¿O qué? Esto va a petar ya Nomás Uff ¿Y a aquel ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Que sale huyendo aquel? Se fue Adiós Lanza Bienvenido Cuchillo Cuchillo Baja Machetoncio Señora No moleste Y me dio el cabrón El que salió huyendo Volvió Y me ¿Con qué me pego ahí? Buah No importa ¿Qué hago? ¿Me llevo el otro generador? ¿Me lo llevo o no me lo llevo? Esto no es nada A ver aquí Más combustible A ver Creería que me conviene más el combustible Ya que tengo un generador Que tener otro generador Sin A ver ¿Qué hay aquí? Metalurgia Volumen 3 ¿Nosotras en metalurgia? ¿Cómo estamos? Estamos un poco bajo en metalurgia Estamos en volumen 3 Este libro ¿Me lo puedo leer ahora? ¿O necesito leer el 4? No, necesito leer el 4 Así que este es fuera No me interesa Mira Allá hay otro bafil de combustible A aquel lado Y aquí adentro No estoy viendo Muchas cosas interesantes Vamos por el Oh, mira Otro bafil de combustible Y un inversor Que esto en principio Lo necesitamos Nunca lo encontré Lo encontramos luego Mucho más adelante Pero No me va a alcanzar Para el generador Ni bofacho Pero Me lo voy a llevar Por huevos Que me lo voy a llevar Con todo el tiempo Que vengo buscando Un generador Me voy a llevar Dos ¿Para qué? No sé Pero me lo voy a llevar Combustible Perfecto ¿Puedo dejar La batería? Nice Esto también Listo Vamos a buscar El otro generador Y a ver Algo más Que podamos llegar A rascar En este lugar Que Espectacular 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 A ver si Encontramos Otra Una batería más Que no me vendría mal Porque creo que En casa tenemos Tres nomás Encontramos Dos aquí Ya tendríamos Cinco Además son Unas baterías guapas Plano De grupos solares Bueno Ya lo tenemos Pero no importa Tienen para vender Esto me lo llevo Mira Botella de combustible Para cargar un poquito La camioneta Igual tiene Tiene combustible Mira Otra Mochila Creo que es mejor Que la que tengo Así que vamos a hacer El cambio Eso de momento Sí Es mejor A ver Esa también No me vendría mal Llevármela Me parece que ya No tengo más espacio En la camioneta Para colocarla Bueno Podría colocarlo Mira Otra batería Espectacular Más pequeña Pero no importa Podría colocar Lo que queda Y venir a buscarla Mira Otra Y militar Como la que tengo Mierda ¿Cuantas mochinas Me van a aparecer ahora? A ver Doña No, no, no Ah Lo tenía equipado El cuchillo Lo saqué A puñetazo Loco Ah, no Qué puñetazo Ni puñetazo Quédate ahí ¿Qué es esto? Condensador ¿Esto qué es? Un motor Partes simples Ah Un vinito Medio como que se está echando Pero no importa Ah, por aquí Bueno Esto no se puede abrir No, no Y Aparentemente En este lugar No hay mucho más Por aquí atrás No No, no, no No hay más No hay más No se diga más Mira Venga Aunque ya tengo Para tirar para arriba Pero no importa Mira Más combustible Tengo el espacio Tengo el espacio No Creo que no tengo espacio Para el generador Pero no importa Esto ya lo luteé Y no Sí Me parece que no tengo el espacio Para el generador Pero igual voy a probar Malas, malas Me llevo los motores Y esto Y vengo a buscar Las otras mochilas Ya estoy con el peso La mierda Deja esto 57 Nada Es que pesa un montón Claro El generador No me lo voy a poder llevar Va muy lento Va muy lento La mierda Esta Se está haciendo de noche Sí Ya las seis No puedo pasar No Voy a dejar esto Voy a ver Lo que queda ahí En la camioneta Dejar esto Guardar la mochila Esta Venir a buscar La otra mochila Militar Agafar el generador Y regresar a casa Ya está Ya el lugar este Prácticamente está limpio Así que no hay problema Encontramos No uno Dos generadores Papu Prendo la luz Porque no se ve un culo Este Combustible No se puede pedir más No se puede pedir más Agárrate esto Esto Bueno a ver Otra cosa Para complementar Esto Tíralo Ecolecua Ecolecua Ahora vamos A buscar la otra mochila militar Vamos Agafar el generador Bueno ¿De dónde saliste muchacha? Se había limpiado ya la zona Y me dio Y me dio Y me aplicó infección Ah Es que estoy con Mierda Por razón Estaba dándole Con la Con la barreta Ok Yo fate esto Listo Hay infección Nos curamos Sin ningún problema Menos mal que Tengo Varias inyecciones De esas de penicilina Esta Que vienen de perlas Que están spawneando De nuevo Los zombies Parece que si ¿No? Voy a meterle marcha No quiero Que me joda nuevamente Así que agárrate esto Buah Con esos soles Ya estoy petado Tira esto Que hay De sobra En casa Así que Vámonos Vamos a agarrar Nuestra villa Camioneta Encendemos las luces Otro Otro Buah Saben que No voy a perder tiempo Vamos a tratar De esquivarlo Vamos derechito Para La camioneta Eso sí Apaga Y vámonos Vamos Derecho para casa Gente Espectacular Muy bien A ver Vamos llegando Para la casita Espectacular Espectacular Por las dudas No viene ningún Firulais ¿No? Que lo haya traído La camioneta Prendemos nuestra linterna Si no Después no se ve nada Primero Lo primero Vamos aquí Vamos a dejar el generador Que creo Que Ah no Y me falta Diez lingotes Ok Tenemos generador Nos quitamos Ese sobrepeso Que tenemos encima Ahora Lingotes Creo que necesito Esta cantidad Para el generador Este Y para Los paneles Habemos Generador Gente Generador De energía 1000 watts Una fuente de carga No hay ninguna batería Conectada Actualmente ¿Cómo? Empezar a generar Electricidad No hay ninguna Batería Conectada A ver Si pongo Esto de combustible Verá Uy Vaya Fui Retira Dejar Uy Vaya Fui Daco Creo que eso puede llegar a atraer zombies Creo que si Por las dudas Ok Vamos a crear esto Oh Mirá la cantidad De paneles Que se puede colocar 1, 2, 3 9 En total Bueno Vamos a buscar Bueno Es que No sé qué hacer No sé qué hacer Primero A ver Primero Encender las luces Segundo Dejar Estos lingotes Tercer Buf Vaya tirones Que está pegando Tercero Acá tengo Armas Y todo Para dejar La mochila Así vamos A buscar La otra Igual esta Creo que no Es muy grande Creo que entra Con la cual La dejamos ahí Momentáneamente No pasa nada Necesitamos Encontrar Un lugar Donde Encontrar Comidas Para hacer Semillas O Un lugar Que dé Semillas Creo que este Acá tenemos Paneles Tenemos Batería Voy petadísimo No importa Vamos a hacer El truquele De rodar Que va Un peliquete Más rápido Aunque sea Vamos Ya me estoy Deshidratando Ahora bebemos Y demás Quiero dejar esto Quiero dejar Panel Panel Ok Acá tenemos Combustible Acá la batería Hay otra Batería Por ahí Tenía dos Ahora que estoy pensando Combustible Dejamos esto A ver Empezar Hace un Ruidaco Y encima Me pegan Tirones Hace un Ruidaco Bárbaro Lo que pasa Que no sé Si ese Ruido Puede llegar A traer Zombies O algo Espero Que no Como para acá Tengo bastantes Mierdas Todavía Vamos a dejarla Antes de agarrar La otra Mochi A ver Aquí Dejate Esto No Y hay algo Más Esto Ahora Cemento Pueden Esto Esto acá Cable Creo que ya tengo lleno Este lugar Si Mira y acá tengo Más paneles Esto Dejalo aquí Me da igual Vamos a colocar Estos paneles Fuente de carga No hay ninguna Batería conectada Como que no Conectar Eso Cargará ¿Cuánto carga? 50 watts Cada panel Bueno Ni modo Ahí se van completando Poco a poco Poco a poco Tengo algo más Y esas dos lanzas Pero me dan lo mismo En este momento Me dan Exactamente Lo mismo Esto fuera Esto fuera Y esto ya está Así que Retira la mochi La coloco aquí Esto creo que tenía Todo medicina Si no recuerdo Todo medicina Es más Ya para no olvidarme Me dejó una de penicilina Ahí Bebé algo Que me molesta Ver el indicador Ahí abajo Ahora sí Vamos a dejar todo Lo que es medicina Lo que pasa es que aquí Ya lo empecé a llenar Con otras mierdas Pero creo que me va a dar La cre... No, no creo que me dé Ni mierda Toda la cantidad de basura Que estoy traje No Me parece que no me va a dar No me va a dar Ni bofacho A ver Tengo Saca esto Tampoco me va a dar Igual sacando eso Esto sacalo Listo Esto No hay más Ahora Este Esta piel La dejamos aquí Perfecto Y otra mochila Vacía Esta Retirarla Colocamos aquí Y la última Equipo Esto Bueno Esto tiene combustible Acá teníamos la otra batería Uf Claro Con los dos A ver Para ¿Cuánto tiene combustible La camioneta? 17 Venga Vamos a ponerle uno Voy a ponerle los dos La verdad Porque con esto Me desplazo más Igual Porque voy tan lento Entonces ¿Qué me está pesando? ¿Las baterías? ¿Condensado? No sé ¿Qué me está pesando tanto? Igual Creo que aquí Si no recuerdo mal Dejé Otra mierda De estas De combustible Pero quiero ir a dejar Primero la batería A ver si con eso Ya puedo ¿Cuánto tengo de peso? Sí Ya dejando la batería Vamos a Andar bien ¿Dónde estás? Esta batería aquí Y esta aquí Listo 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 Aquí Le dejamos algo de combustible Total No pasa nada Ok Condensador Esto realmente No sé para qué lo quiero Calcular Y ahora Cuando se haga el día Me imagino que esto Va a ayudar al tema de carga Obviamente Cada panel Carga 50 No carga mucho Esto carga de a 1000 En teoría Va mucho más rápido Ya tenemos dos baterías cargadas Esta está a 80 Pero bueno Lo ideal sería Encontrarte este tipo de batería O las más grandes Que son los 200 Que es las únicas De 200 Que he visto La he visto en los vendedores No la he visto en otros lados De momento Esto no va acá Toda esta jet Déjala aquí El condensador También déjalo Y esto aquí Bueno Primero Vamos a dormir Ok Nos despertamos Eh What? Encima dice verano Tiene lógica Bueno Una tormenta Un aire caliente De golpe Bueno Ni modo Este estaba limpio ¿No? Este bolso Si A ver Esto ya lo vacié todo Si Vamos a dejarlo en la camioneta Que todavía me quedan los generadores Que no sé dónde lo voy a colocar La verdad Equipate este Esto lleva Desde el momento voy a dejar el generador Vamos a necesitar crear otro Un par de cajas más Pero bueno Tengo Necesito No tengo muchos tablones Creo Acá tengo un par Pero me hace falta Muchos más Me faltan muchas cajas más Ahora que estoy pensando Esto no va a entrar aquí A ver ahí Tampoco ¿Cuánto ocupa? Mirá vos Mirá vos A ver A ver si podemos jugar al Tetris Y acomodar esto Aunque sea un periquete Y que me dé El espacio justo Para colocar este Este aquí Este aquí Y este acá Perfecto Listo Ah Ahora sí Bueno Ahora Tema de bebida Estamos un poco al horno Tengo Agua sucia Aquí tenemos Aquí tenemos agua sucia Agua sucia Listo Aquí Latillas Agárate una Dos Carne No tengo más No se echó a perder Toda la carne Bueno Ni modo Pero hay que hacer Los deco Uh Esto está generando ¿No? En teoría Está conectado En teoría está generando Ah Tiene durabilidad Los paneles No jodas Hombre 82 Bueno Tampoco es que vaya Oh Y el tema de esto 15 A ver El combustible Se lo chupa Las cosas como son Bueno Una latita por acá Otra latita por acá Esto ya Bebetelo Vamos a colocar Agüita Uno y uno Y uno Listo Electricidad Conectar Interfax A cocinar Y hervir agua Si nos ponemos a full Lo bueno de esto Que cuando termina No sigue consumiendo Electricidad Ni nada Igual yo siempre Lo desconecto Por las dudas Pero en teoría No sigue consumiendo Lo desconecté ¿No? Si Ok Comilona Comilona Ya me está rayando Un poco el ruido Del puñetero generador Me está rayando Un poquito Y esto aquí De momento Lo voy a apagar Total Ahora que de día Los paneles En teoría Van a generar algo Muy poco Pero van a generar Comer A comer A llenar el buche A festejar Gente Y así todo Me falta Me falta Por lo menos Aquí en carbohidratos Ok Esto está vacía Esta está vacía Esta tiene agua limpia La voy a dejar aquí abajo Esta está llena Esta sí Nada Esta deja en el mismo lugar El vinacho por aquí Y todo esto Siempre hay que llevarlo Por las dudas El tema De la escopeta No tengo cartuchos Y creo que guardados No tengo Nada De cartuchos De pasar De pasar a lo que más tenía No tengo Nada Tengo de 9 Tengo de 44 Tengo un periquete De 7.62 Pero Estamos al horno Ahora Ya que estamos aquí Solo para ver No sé si podemos llegar A crear algo Porque me parece Que tengo que subir Un par de puntos de habilidad Especialmente en metalurgia Y agricultura Pero bueno A ver si podemos crear algo Primero Fabricación de arma Nivel 3 Arma lo tengo En el 1 Arma de fuego Punzantes Fabricación de arma Lo tengo en el 1 O sea La lanza de Ijefo No me la puedo llegar a crear Y esta Tampoco Aquí tenemos El cuchillo de dos manos El Que estamos usando Que me viene gustando Molotov tampoco No me la puedo crear Me la Me la recomendaron La estaba por probar Pero al final Bueno Tuvimos que cambiar De De opción Y la horda Pasarla en otro lugar Pero no Ah mirá ¿Por qué dice Olla de aluminio? Y es Bueno ahora dice Olla Antes decía Maceta Esto es Una cantimplora Capaz que Pueda cargar Más Capaz no Seguro que carga Más Agua A ver De aluminio Quiero probarlo Nada más Desbloquear Esto Te lo devuelvo Ahora ¿Dónde Se crea Esa? Aquí Ah necesito Un lingote De aluminio Venga No sé Si carga Más Carga Menos O solamente O es lo mismo Que la de 3 Pero tiene Más durabilidad No sé Ya que es de metal Capaz que es eso Lo vamos a dejar Que se vaya creando Poco a poco A ver Que más Cositas Interesantes A ver Esto Olvídate Esto Electricidad El 4 Eso no Claro Lo tengo al 3 Eso lo tengo que subir Con el vendedor Para tener La heladera Ingeniería El 3 Y maquinaria La tenemos al 3 Eso no hay problema Horno Eléctrico Ingeniería El 3 Metalurgia El 4 Tengo que subirla Esas 3 Me da igual Ingeniería El 4 Y química El 4 Tema de farmacéutico Que tengo que empezar A aprender El tema de Estación de almacén De agua Mirá Puf Máquina de escape Sellada Acá hay luces Ya las aprendimos Ahora ¿Dónde las creo? Con el martillo ¿No? Me imagino que sí Cristal 10 de cable Y un lingote 10 de cable Para una luz Obviamente Cristal No lo desbloqueé ¿Dónde está el cristal? Aquí Caliza Caliza Creo que no tengo nada Aluminio Esto es carbón Piedra Caliza no tengo nada No lo puedo desbloquear Eso No puedo desbloquear El cristal De momento Ingeniería 1 Medicina 1 Medicina Todavía como no aprendí Olvidate Estación química Ingeniería 2 Estación química Electroquímica Esto sí Pero es para crear Alcohol y pólvora Esto ya me tengo que poner En campaña De hacerlo No Bafil de vino Ya lo tenemos desbloqueado Y coger a la agricultura El 4 Y la agricultura La tenemos Al 3 Ok 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 No pasa nada No pasa nada Bueno Mucho Mucho No podemos llegar A crear Tengo que ponerme A estudiar Hay que estudiar Gente Hay que estudiar Tengo 2 vinos De ultima Me sube un poco El estado de ánimo El tema Es que tenga Las revistas Necesarias No aquí no Perdón Aquí A ver Tenemos un par De revistas Para leer Ahora Lo que necesito Es Metalurgia El 4 Y tema De químico El 4 Metalurgia 2 No Metalurgia Maestro De arma Volumen 2 Este sí Me sirve Para subir El tema De las armas Volumen 3 Electroquímica No Era el 4 ¿No? El 4 Así que este no No Sastre nivel 5 No Sastre no Metalurgia nivel 2 No Nivel 1 No Ah el sastre ¿Cómo lo tengo? Sastre no lo tenemos Nivel 2 Necesitaría el nivel 3 Metalurgia nivel 5 No Necesito el 4 Si no Eso no lo puedo leer No Nivel 3 Volumen 3 Mira Este me viene Ingeniería Volumen 5 Que lo podría leer Solamente para llevarlo al 5 Pero ya La ingeniería Se sube prácticamente Haciendo construcción Haciendo paredes Y todas las cosas Así que La podría leer Pero me va a bajar 25 de estado de ánimo Sin necesidad Medicina Volumen 3 No Maestro del arma Volumen 3 Mira Tenemos el 2 Y tenemos el 3 Podemos llevarlo Hasta Nivel 3 Así desbloqueamos Las lanzas de metal Y así ya Para las siguientes Podemos ir con Una arma Un poco más contundente Y de metal De paso Maquinaria Volumen 4 Maquinaria Maquinaria Escoso Metalurgia Ah no Maquinaria Esto Ah claro Antes era mecánico Por eso no No me sonaba De momento No me interesa Volumen 2 Volumen 3 No Necesito el 4 Metalurgia Nivel 4 Medicina Volumen 2 Volumen 3 Y esto Este si A ver Y repetido Tenía un par de libros Pero no importa Bueno pero por lo menos Para el nivel Para el sastre Y para llevar A nivel 3 Las armas Lo tenemos Pero bueno Eso ya Me lo voy a ir leyendo Fuera de cámara Así no vamos Abusiendo tanto Y nada gente Habemos Generador Tenemos generador Tenemos el El panel solar Obviamente me falta Tengo calor Ah claro que sale esta mierda De como si estuviera en verano Aunque estoy en primavera Quitamos esto Vamos ahí en cuera Y mostrando nuestro pecho De De macho sigma Este Tenemos 4 paneles No importa Pero por lo menos Ya va generando Energía Mientras estamos de día Y tenemos más batería Con bastante más capacidad Para ir juntando Para ir Para ir guardando energía Así Cuando utilicemos La La cocina O las máquinas Estas que piden electricidad Perfecto Fertilizante Tenemos bastante Me faltan semillas Tengo la semilla Esta de hierba Voy a plantar Una sola No más No me interesa Mucho Porque creo que esta Servía para algo De medicina Pero para eso solo Y agua Me imagino Que no debo tener Porque vino La ola esta De calor Ah no Si tengo algo Venga Vamos a plantar No Primero lo primero La semilla Ahora si Esto Y ahí tenés Agüita Desarrollo Tiempo estimado Ahora 15 días Buah Ni modo Por lo menos Ahora te dice El tiempo Que es lo que yo estaba pidiendo La primera vez Que lo probamos Ahora por lo menos Te dice el tiempo Eso Chapo Gracias Muchas gracias Ahora 15 días Vaya putada Pero bueno Ni modo Que se le va a hacer Bueno ya que quedaba Un poquito de agua Ah pero no cargo Cargo una sola Humedad 100% Ah si Perfecto Antes usaba los 3 de la botella Y no llegaba Ni siquiera Al 100% Nice Eso se agradece Ok Y todo aquí Hay que guardar Ah Para 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 Acá tenemos más Ingeniería Volumen 5 Esto es de Cría Agricultura Volumen 4 Agricultura Nivel 3 Creo que con esta Usar Nice Perfecto Puedo subir La agricultura Nivel 4 Medicina Nivel 1 Y creo que tengo Adentro Y creo que tengo adentro El 2 Metalurgia Nivel 4 Perfecto Me faltaría El Aquí Pero bueno No importa Energía Procesamiento De balas Ese es el libro El que encontramos Ocefato Perfecto 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 Bueno Yo con esto Me voy despidiendo Me voy a poner a leer Ahora fuera de cámara Así que nada Chicos Espero que les haya gustado Dejen un buen Impotente like O así Un dislike Si no En la parte de comentarios Lo que quieran Y nos estamos viendo En un siguiente video Saludos